El maestro Joao se ha posicionado por un claro bando y su última adquisición en honor a Rocío Carrasco ha sido un auténtico bombazo en redes sociales. La guerra entre Rocío Flores y el maestro Joao está servida. La colaboradora televisiva y el vidente fueron protagonistas de un sonoro encontronazo que ha provocado una brutal oleada de críticas a la joven. Para defender la calidad de Olga Moreno como superviviente, la hija de Antonio David no pude contenerse y perdió los papeles frente a Joao y Carlos Sobera, regidor. Ahora no hay aplausos, ¿no? De puta madre. Ya me estoy cansando. Así de alterada se mostró la joven que no dudó ni un segundo en gritar a los cuatro vientos que la empresaria estaba siendo juzgada por todo lo ocurrido con el documental de Rocío Carrasco. La nieta de Rocío Jurado es consciente del bochornoso momento que protagonizó y en el programa de ARP pidió disculpas. Sin embargo, el maestro Joao tiene muy claro de qué bando está y no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacerle el guiño definitivo a la mujer de Fidel Albiac. El maestro Joao se ha sentado en Viernes Deluxe y, sin pelos en la lengua, ha destapado el origen de su enemistad con Rocío Flores. Tras sus duras palabras, el ex concursante de Gran Hermano VIP 7 no ha tenido reparos en mostrar su última adquisición en honor a Rocío Carrasco. Sí, el maestro Joao se ha hecho con el complemento estrella de la temporada, una carcasa para su móvil junto a una imagen de Rocío Carrasco con una de sus frases míticas, no tiene coño. El adivino se ha mostrado encantadísimo con su compra y, sin duda alguna, se trata de un nuevo dardo dirigido a Rocío Flores. Rocío Carrasco ha mantenido el tipo durante los trece episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Pero al recordar las sucias artimañas de Antonio David y de Olga Moreno para poner a sus hijos en su contra, no pudo contener su vocabulario. Para la hija de Rocío Jurado, Olga es una cómplice del ex Guardia Civil y ha reconocido que estuvo a punto de llegar a la manos por sus constantes provocaciones. A pesar de las informaciones filtradas en Supervivientes 2021, Moreno no es consciente de la repercusión mediática que ha tenido la docu-serie, algo que ha cambiado el rumbo de su familia para siempre.